Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta en Dragon Ball Breakers y partidita de hoy con Black. Mirad los niveles, ya sabéis, Black a día de hoy es de papel, así que... El nivel más bajo es un nivel 95, es que me pueden machacar, no sé si son premade o no, pero es que no hace falta premades contra Black. Con que te vengan dos a la vez te revientan. Y me sale siempre... Costa Verde, tío. No me gusta nada este mapa, tío. Pero bueno, ya que he aparecido aquí, creo que me voy a ir para C, a ver si han salido civiles, a ver si he tenido suerte y han salido bastante civiles por aquí. Una... Bueno, algo es algo. No, dos, 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 tengo uno detrás. Un cubo grande. Ah, no, en la cueva de aquí, vale, vale, bien, bien. Ya han encontrado E. Oye, ¿dónde está? Madre mía, estoy ciego, tío. Vale, vamos a ir ahora a la aldea de aquí al lado. Creo que Zamas con tres civiles ya evoluciona. Ahí ya la estoy escuchando, está en esta cueva. Vale, sobrevive Zamas. Entonces ya sabéis que si Zamas... Bueno, sobrevive, es inmortal. Pero bueno, no me lo han derrotado, por lo tanto... Ahora con Black me va a ir avisando si encuentra alguien. Me voy a guardar la destrucción de zona hasta que encuentren alguna llave. Ya sabéis que yo, en este mapa, siempre destruyo B, C y D, pase lo que pase. Y así va a seguir siendo. Así que en cuanto encuentren B, C o D, destruiré la zona. A ver, vamos a hacer el rastreo de aquí. Nadie cerca. A ver... ¡Eh! Te he visto. No, estaba haciéndose un canido. Lo interrumpimos. Taioken, fail. Y muerte. Vale, tiene Senzu. O sea, ¿veis que la gente... Esta gente es buena, no ha hecho la de la Senzu? Me han encontrado B. Pues ala. Vale, vale. El inicio ha sido bueno. Vamos bien, vamos bien. Hay que centrarse en subir rápido de nivel con Black. Porque si no... Si no, después se nos lía. Ojo, ahora me han encontrado C también. Mira, 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 el dinosaurio. Que hay hitbox aquí, amigo. Sal de ahí. ¿Perdona? ¿Qué quieres? Hacerme la de la cueva. Ojo, que está a nivel 3 este, ¿eh? Vale. He de tener con cuidado que no vengan todos a la vez. Vale, ahí me han colocado. Falta A por encontrar. Ahora se han dado prisa con las llaves. Vale. Tengo que tener cuidado con la vida del Black. ¡Mierda! ¡Hola! ¿Pero por qué no pegas cuerpo a cuerpo, muñeco? No me tires aquí. Vale. Te has ido muy lejos, ¿eh, amigo? Vale. Va bien que A todavía no me la hayan encontrado. Tengo que aguantar en A lo máximo posible. Aunque, claro, si me vienen con el deber del patrullero, pues... Se me acabó el cachondeo. Vale. Vale. Vale, le hemos dado. ¡Hola! ¡Sorpresa! ¿Dónde ha ido con el ascenso, tío? ¿Es Stamas el que está disparando? Sí, ¿no? Vale. Ha caído. ¡Ay! Que venías a revivirlo. Hostia, es verdad. La super transfera. Se me había olvidado. Vale. Tengo que priorizar al matar a este. Me voy a guardar la destrucción de zona en caso de peligro. No. Apuraste mucho, amigo. Ahí está el Trunks. Vale. Buenísima el Zamas. Tengo que quitarme al nivel 3 ese de encima. Vale. Ahora ya está solo el... El Trunks. Vale. 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 ¡Qué bueno que se les haya atascado tanto A, chaval! ¡Qué bueno! Vale. No sé dónde debes... Mira, están buscando por ahí. En el edificio. Lo he visto. Vale. Hola. ¡Sorpresa! Este creo que ya se va para el lobby. Sí. Vale. Voy a destruir zona ya. Que va a ser, pues, D, por ejemplo. Ya no hay civiles. Vale. Pero estoy a un Surbi de llegar al nivel 4. Y me iría muy... Han encontrado A. Vale. Vamos para allá. Tengo que tener cuidado porque ya solo quedan 4 vivos. Pero es que me gustaría conseguir el nivel 4 antes de que me encuentren la... Me instalen la llave. Para que la transfera de Vegetto no caiga con la Super Máquina. Porque si no, entonces estoy jodidísimo. Vale. Vale. Lo bueno... Vale. El de la derecha del todo es el único que yo mandaría al lobby. Hay uno rateando ahí atrás. No sé si le he dado. No le he oído bien. Vale. Zamas está por ahí. Mira. Te veo. Ese sí que le he dado. Hostia. No es el que ya lo mandó al lobby, tío. Buah. A ver si lo van a revivir. Joder. Qué mala suerte, tío. Vale. Voy a asustarlo un poco. A ver si se van a levantarlo. Ah, tío. Qué mala suerte. Que justo he pillado al que ya lo mandaba al lobby, tío. Vale. Por favor, levantadlo. Voy a llamar a Zamas para que no esté campeando por ahí. Y no le levantan, tío. Qué ratas. Vale. A ver. E y C. Qué putada, tío. Desde aquí veo bien... No, no veo bien. Ah, qué putada, tío. ¿Por qué no me dejan conseguir...? Míralos. Y se va él solo, tío. Nah, es que Z no la puedo controlar. No llega. Mira, ahora están colocando. Pues ahora no quiero que la coloquéis. El otro igual se escapa, pero tú no. Que tú me has tocado las narices bastante. Espérate que ha venido Zamas aquí a la puerta. ¿Qué? No vas a huir. Míralo, está ahí. Con la máquina del tiempo. Ah, tío. Qué mala suerte, tío. En el último momento. Mira, eh. Pero me he fusionado. Ah, tío. No lo han reído. Qué mala suerte que justo el que estaba ahí era el que ya se moría y encima sin escudo, tío. Bueno, han escapado dos, pero hemos tenido una partida muy controlada, la verdad. Mucho texto, Zamas. Cállate. La partida la hemos controlado muy bien. Hemos tenido mucha suerte de que les ha costado mucho encontrar A. No sé dónde debería estar, pero les ha costado muchísimo y eso me ha ido perfecto. Ahí, un tiquecito. Pues nada, por aquí dejamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un pedazo de like y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!